bueno chicos esto es como el día de reyes para los chavales nervioso ya tengo preparada la ropa y ahora lo más difícil la elección de la hora que gorra me va bueno esta cara no ha tirado para por la negra o la azul ya nos vamos sí ya nos vamos día uno del año cero comenzamos a correr 15 minutos para llegar hasta aquí ya estamos en la base hola sería y no me paraba 2 2 2 2 2 ¿Van a pensar? ¿Qué hemos hecho a deberes? ¿Sabéis lo que pasa, no? Que cuando vives en un municipio, todos los corremontes aparecen por ahí. Bueno, ahí abajo es mi ciudad y mi municipio, pues abarca desde allí hasta aquí arriba. Entonces, bueno, tenemos suerte, tenemos 850 positivos prácticamente a Peña. Lo que pasa es que, claro, hay más de 100 corremontes y todos han salido ya mañana, ¿no? ¡Madre Dios! Venga. Me duele todo. ¡Gracias! Bueno, esto es lo que pasa cuando sales solo en tu municipio, ¿no? Que si hay 100 corremontes en tu ciudad, a la misma hora, en el mismo monte... No, estoy diciendo porque ese de ahí es un puto liante. Como decía él, si en un municipio hay una montaña y hay 100 corremontes y salen a la misma hora, es posible que se vean, sí, es posible. Pero eso sí, ya veis, aquí por lo menos hay un escupitajo de distancia. Un escupitajo de distancia. Bueno, chicos, 805 positivos. Bueno, y media de esta casa en el kilómetro. Podría estar más antes, pero... Bueno, ya sabéis, me he encontrado aquí, aca-taca. ¿Por qué? O sea, porque tengo la desgracia de encontrármelo. Yo que tenía que venir tranquilo. Hemos andado todo el rato, ¿eh? Pero... Muerto, matado. Ah, y otra cosa. Recordad, ya lo contaba... Robert de Extremadura. Como dos presos comunes tomando el sol en el tejado de la prisión. Pues sí, señores. Esto es así. Hoy hemos empezado, pero no nos olvidemos que seguimos prisioneros. Que esto no se ha acabado, ¿eh? ¡Ah, Dios! Eso sí. Luego ahí no me lo quita nadie. Ya no me lo quita muy. Y ya no. Que esto no me ha acabado el día de hoy, bueno... Ya no me ha acabado el día de hoy. Aquí, 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 aquí. Cueces y ponemos aquí. Aquí, 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 aquí... Hay que pedir al que sea, al que sea, pero que se acabe ya. Espectacular, ahí tengo que atacar. Ahí estamos, a un escupitajo de distancia. Lo que pasa es que yo escupo muy lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó lo bueno! Hay una procesión de gente, todos confinados, apurando. Quiero menos 20, 19 kilómetros. Está bien. Pero la realidad me ha dado un fuerte golpe. No estás en forma. No importa. Agujetas con ganas.